Dicen que Cancún está bonito durante esta época del año. Eso es lo único en lo que podía pensar mientras recogía mis efectos personales de la oficina. De mis 60 años recién cumplidos, había pasado 50 como inspector de policía de Barcelona. Y por fin había llegado el momento de mi jubilación. Empezaba ahora una nueva vida en las playas paredesíacas de México. Al terminar, no pude evitar suspirar mientras recorría con la mirada a la oficina, ya vacía. Las paredes estaban libres de diplomas, pero los recuerdos que habían vivido entre ellas podían leerse todavía. Casi podía ver al comisario Vázquez entrando pensativo en el despacho, como solía hacerlo cuando llevaba el caso a esa vuelta. Me quedé un rato inmóvil, atrapado instantáneamente por el pasado. Hasta que una llamada de teléfono interrumpió aquel último momento de paz. Respondí. Un murmullo ronco sonó al otro lado, repitiendo una dirección. Era la calle 2 de Mayo. Esa maldita calle. En ella ahora estoy dando vueltas, y cada minuto que pasa me convence de que soy una víctima de una broma pesada. Me vuelvo para regresar, pero tropiezo con algo. Miro y en el suelo hay un cuerpo sin luz en los ojos. Un cadáver. De repente unas luces me deslumbran y una voz me ordena poner las manos en la cabeza. Y por primera vez soy consciente de que estoy delante de medio departamento de policía de Barcelona, con sangre en las manos y un muerto a mis pies. Obedezco. Cancún tendrá que esperar.